En las diferentes canchas polideportivas de la ciudad continúa el torneo de microfútbol descentralizado con la participación de 33 equipos divididos en 3 grupos de 11 quintetos. El profesor Luis Álvarez resumió para enlace en noticias lo que ha sido hasta ahora este campeonato. Bueno, el campeonato descentralizado anda muy bien, gracias al señor. Le cuento que ha tenido mucha acogida. Al final, pues, confirmamos 33 equipos. Nosotros tenemos 3 grupos de 11, son unos grupos grandes, pero a solicitud de los mismos equipos porque ellos quieren jugar bastante, que no paga ser grupos pequeños, donde jueguen 4 o 5 partidos nada más. Es que no importa, ellos quieren jugar. Entonces, igual estamos avanzando y tenemos mucha acogida en los diferentes barrios donde hemos ido. Esta semana, por ejemplo, tenemos partidos en el barrio La Libertad, barrio Cincuentenario, Chicó, Miraflores, Floresta, Parque Infantil, Santana, La Tora. Estamos visitando los sectores de la ciudad. La fecha de la noche del martes se ha jugado en el escenario deportivo del Parque Infantil del que los organizadores destacan lo moderno del mismo, pero reclaman mayores facilidades para lograr los permisos respectivos para jugar allí. Hoy hay 3 partidos interesantes, ahorita precisamente estamos un poquito demorados en el inicio porque juegan 2 equipos que vienen de fuera del perímetro urbano. Juega el equipo, un equipo que viene de Puente Sogamoso, se llama Cableonis, y un equipo que se llama La Mafia, que viene del Centro Ecopetrol, es el plato con el cual vamos a iniciar. Uno de los encuentros realizados en la última fecha se dio entre los quintetos del Centro y Puente Sogamoso.